Me tratas como una princesa, me das lo que pido Tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos con lo que juro no me falta nada Te pongo un preso en mi tiempo, no estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besa, como me gusta, me agarra Como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta, si cala y de noche me asuta Si mapa conoce la fruta, así, así que me gusta Sigue aquí, papi, esto es pa' aquí Dale atrás, casi como nace bronca, chonca Vamos alvaractivar la fruta, así que a mí me asuta